Ayer yo tuve un cariño Un cariño que quise tanto Que cuando yo lo recuerdo La pena me va matando Con amor y con anhelo Yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día Me pagará con traición Y se fue Se perdió en la lejanía Ay mi alma Lloraba por este día Se perdió Como ave que vaga triste Y yo he quedado Como algo que ya no existe Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me dejé enero a bros Me quedo lleno de enojos Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me dejé enero a bros Me quedo lleno de enojos Y yo he quedado Me quedo lleno de enojos Me quedo lleno de enojos Y yo he quedado Yo he quedado lleno de enojos Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día me pagará con traición Y se fue, se perdió en la lejanía Ay mi alma, lloraba por este día Se perdió como ave que vaca triste Y yo he quedado como algo que ya no existe Se fue cuando la quería, se fue como un triste día Me dejé enero a bromeo, me quedo lleno de enojo Se fue cuando la quería, se fue como un triste día Me dejé enero a bromeo, me quedo lleno de enojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!